Hola, un saludo a toda la comunidad, en especial a todos los seguidores de Agrosavia. Mi nombre es Ariel Olmedo Hernández Alzate. Trabajo en Agrosavia en su sede Florencia, ubicada en el departamento de Caquetá, donde me desempeño como profesional de transferencia de tecnología. En esta oportunidad quiero invitarlos a que nos acompañen durante el conversatorio virtual Perspectivas para la Innovación del Cultivo de Plátano en Colombia, evento que se llevará a cabo el día jueves 3 de septiembre a partir de las 10 de la mañana y será transmitido a través de la plataforma Webinar Linkata. El conversatorio estará liderado por un panel integrado por representantes del sector académico, productivo, asociativo y técnico, en donde tendremos la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos. Adicionalmente, contaremos con una relatoría visual en la cual se plasmará de manera ilustrada la memoria del evento. Hago extensiva esta invitación a la comunidad linkata, por supuesto a los productores agropecuarios, asistentes técnicos y extensionistas, para que se inscriban al evento en el link que encontrarán en este video. Recuerden que de esta forma podrán tener acceso a las memorias del evento y participar activamente durante el conversatorio. ¡Los esperamos!